Pero no es que tú, ¿por qué sé querer? Por mirar, cariño, cuando se abrajará A la formilla romero Báilalo, báilalo, báilalo ¿Cómo se baila, digo? ¿Cómo se goza, digo? Y Dios le pague a nuestro querido amigo, don Aníbal Guananga Y su querida esposa por habernos invitado Y vamos a ver quién le dice, valgo más que tú ¿Quién le encanta, valgo más que tú? ¿Quién le va a dedicar a la bandida, al bandido? Y vamos a ver, sí Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, amor, compras Y te despreciaré Yo no soy de todo pobre, tengo juventud Mañana tendré dinero, amor, compras Y te despreciaré, cantamos Valgo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi gran cariño, cuando se llora Pero dígale Valgo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi gran cariño, cuando se llora ¡Así, sí! ¿Cuánto más de judí estaba de tu gran cariño? Me pagaste con mi gran cariño, cuando se llora Me voy sin tu amor Cuando más de judí estaba de tu gran cariño Me pagaste con mi gran cariño, cuando se llora Me voy sin tu amor Algo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi gran cariño, cuando se llora Algo más que tú ¿Por qué sé querer? Por mi gran cariño, cuando se llora Así bailamos y festejamos a los novios Bailando, bailando ¿A dónde está la familia de la novia? Eso ¡Bailando! Yo no soy de todo pobre Tengo que mi pantur Mañana tendré dinero Por mi gran cariño, cuando se llora Y te despeciaré Y te despeciaré Yo no soy de todo pobre Tengo que mi pantur Mañana tendré dinero Por mi gran cariño, cuando se llora Y te despeciaré Y le decimos ¡Valgo más que tú! Porque sé querer Por mi gran cariño, cuando se llora Vamos a cantar suena ¿Ya? ¡Valgo más que tú! Porque sé querer Por mi gran cariño, cuando se llora ¿A dónde están mis chicas? ¿A dónde están mis mujeres? ¡Bailando! ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! Porque sé querer Por mi gran cariño, cuando se llora ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! ¡Valgo más que tú! Ahí se les ve a los buenos amigos Bueno, con todo cariño Vamos a bailar Clímax sonido Un saludito especial y cariñoso para los padrinos Manuel Chango y Virginia Andachi ¿A dónde está la familia Andachi? La familia Chango, la familia Guanamba Áigalo, áigalo, áigalo Y yo pregunto a quién va a cantar conmigo ¿Serán las chicas o los caballeros? Vamos a cantar ya, yo soy pasajero Falta, cuidado más tarde Te andes lamentando por darme tu amor No quiero mentirte para que engañarte Con muchos hermosos No quiero mentirte diciéndote amor Para luego marcharme Y cantamos Cuando yo me vaya En tu recuerdo llévame junto a ti Otra vez Cuando yo me aleje En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me bailé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo llévame para siempre Familia La vida no es para siempre Pero mientras la chingamos Vamos a bailarlo, a cantarlo, a sacotearlo Pero eso sí Junto a nuestros seres queridos Y lo que es más importante Con cariño, amor y respeto Que viva la familia Que viva los novios Que viva los padrinos Y cantamos, cantamos Yo soy pasajero En tu vida En tu vida de amor No soy para siempre Cuidado más tarde Te andas lamentando Por dame tu amor No quiero mentirte Para que engañarte Con dichos hermosos No quiero mentirte Diciéndote amor Para luego marcharme Y le decimos Cuando yo me bailé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo llévame para siempre Cuando yo me bailé En tu recuerdo llévame junto a ti Cuando yo me aleje En tu recuerdo llévame para siempre Y así nos vamos a quedar en el recuerdo, en el corazoncito de cada uno de ustedes ¿Cierto? Así venga el coronavirus, Dios mío Dios mío, de veras con lo que, con las disposiciones que dio el gobierno Es una locura en nosotros estar acá, ¿no es cierto? Es una locura Pero bueno, compromiso es compromiso, ¿qué le vamos a hacer? Y por eso yo digo, ¡que viva la tuya vida! ¿Y cómo se baila? ¿Cómo se goza? Entonces así vamos a bailar, señores Si se marchó, sin un adiós, que se baila Pero le decimos, le cantamos, si se marchó, como a tu amor Y si no entiendes, un chino decimos Y yo de acá arriba estoy viendo quién canta y baila más bonito Y te van a llevar los pequeños objetos, ¿ya? Y cantamos Si se marchó, sin un adiós, que se baila, que se baila Con este voz a los vecinos, haciéndole jura, ¿ya? Si se marchó, como a tu amor Si se marchó, que se baila, que se baila Pero ¿por qué mis chicas, caballero? Amores hay Traicioneros Amores hay Cariños hay Tonichitos Tonichitos El aguajar de ese lugar solo sabe mi sufrimiento El papayán de ese lugar solo sabe mi tormento Y llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Y por qué no se aparece con la manita arriba Quiero verlos a dónde están con las manitas arriba Levanten la mano A su manito, a su manito, a su manito Y que vivan los novios Y a los padrinos también no se me queden, por favor Que vivan los padrinos Báileros Báilalo, báilalo A ver, solo mujeres, solo mujeres cantamos, ¿ya? Si se marchó A ver, caballeros, ¿por qué? Ustedes cantan Amores hay El aguajar de ese lugar solo sabe mi sufrimiento Y llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Y yo de acá arriba estoy viendo que canta y baila más bonito Y este disco se quedó con mi amiguito, por favor ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Y para los padrinos, para Manuel Chango Y Virginia Andachi, con todo cariño ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Y yo quiero ver a los novios, ¿están bailando juntos o no? ¿O están cada quien por su lado? Eso es multa en mi yacta, eso es multa Los dos salieron de la iglesia Y los dos tienen que amanecer changaditos Eso es multa, que bailen los novios juntos, por favor Y los padrinos también Y los padrinos, si no nos pagan con una java de cerveza Cada familia verán Entonces, seguimos bailando Climax Unido ¡Lomando cerveza! ¡Así, así! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Así, así! ¡Como canta Bogato! ¡Así! Ahora vamos a ver quién canta y baila más bonito Serán las chicas o los caballeros Vamos a ver a dónde está esa familia bailadora, fiestera ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Sí, así! ¡Sí, así! ¡Sí, así! Las cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer Y de repente alguien está a su lado a la suedrita Que levante la mano si de repente alguien viene a su lado a la suedrita Porque le vamos a cantar que cuide mucho, mucho, mucho de nuestra morcilla ¿Sí? ¿Estamos listos? ¡Cantamos! A tu mamacita le voy a... ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? ¡Para mi mamá! Dígale, dígale A tu mamacita le voy a... ¿Qué le decimos? ¡Para mi mamá! ¿Por qué, señores? Y mañana pasado yo me voy de aquí Cargadito yo te dejaré Y mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo te dejaré Para la suedrita con todo cariño Así Tomando cerveza yo me voy de aquí Y cantamos Y así tu mamacita le voy de aquí Y así tu mamacita le voy de aquí Y así tu mamacita le voy de aquí Muy bien Muy bien Esas cervecitas que me las tomé Fueron los culpables de nuestro querer Salud, 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 salud Y que me levante la mano Y que me levante la mano Una damita que sea sincera Pero que sea sincera Pero que sea sincera Y me levante la mano y diga Yo, chumarita, le entregué mi tesorito La amiga dice No, pues, ¿quién va a sentir? Dice Dios mío, no sea así Hasta mí me sorré Yo dije Que me levante la mano la damita Que chumarita le haya entregado su tesorito Y la dueñita No, pues, ¿quién va a sentir? No, pues, ¿quién va a sentir? Buena Una Bueno Ahora sí, levante la mano ¿Quién le entregó su tesorito? A ver una damita Segura ¿Cuántos hijos le salió? ¿Cuántos hijos le salió? ¿Varones? Dios mío, lo más difícil han hecho Porque dicen que fabric... Sírvase, mi amiguito Que fabricar un varón Bueno, el varón salga como salga, dicen Pero a nosotras las mujeres Tienen que moldearnos bonito Dicen que se demoran mucho Haciendo las orejitas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Los que tienen varón, ya Que remedio salga como salga, dicen Lo siento, no es por ofenderlos No, guapos están todos ustedes Así, bien de eterno Todos peinaditos Así Pinta de caballeros ¿Y a dónde están los caballeros? ¡Levanten la mano! ¡Eso! La factoría La factoría ¿Sí? Grupo La factoría Con todo cariño Y vamos a seguir bailando ¡Mogato! Baila Y dice Y suena Así, así Baila bonito ¿Y quién va a cantar mi consuelo? ¿Y quién va a bailar bonito? Y le decimos Tengo una pena en el alma De tu herida el corazón ¡Pero dígale! Tengo una pena en el alma De tu herida el corazón ¡Eso es mi desconsuelo! ¡Eso es mi desconsuelo! ¡Eso es mi desconsuelo! ¡Que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no! ¡Eso es mi consuelo! ¡Que lo tuyo sea mío y lo mío tuyo no! ¡Eso es mi consuelo! ¿A dónde están las mujeres? Que decimos Quiero ser la dueña de todo lo tuyo Quiero ser la dueña de tu chunguito De tu corazoncito Porque nosotras somos las titulares ¿Cierto? ¡Báilelo! ¡Báilelo! ¡Báilelo bonito! Y para Manuel Chango y Virginia Andachi Para los padrinos un cariño Para Don Aníbal Guananga también Y su querida esposa ¡Báilelo! ¡Báilelo! Y se pague por habernos invitado ¡Cómo se baila! ¡Báilelo! 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 Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Eso es mi desconsuelo Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Eso es mi desconsuelo Si acabo quien te quería porque mañana me voy Eso es mi consuelo Si acabo quien te quería porque mañana me voy Eso es mi consuelo La familia Romero ya se hizo presente ¿Y la familia del novio? A ver, verán como grita la familia Romero ¡La familia de la novia está presente! La familia Romero ¿Y la familia del novio? ¿Qué familia está presente? ¡La familia! ¡La familia! ¡La familia está presente! ¡La familia! ¡La familia! Con todo cariño vamos a bailarse De conocido, solo tengo tu teléfono ¡Báilelo! Omar García, Actoria Musical también Nos acompañen en escenario para hacer bailar a los novios